Cobreloa enmendó el rumbo, después de cuatro fechas le ganó a Quachipato por 2 a 0 No hay posición de adelanto de Zanetti, no participa directamente en la jugada Correcto el gol de Corrales, y luego en el segundo tiempo el expulsado Sería después expulsado, Dinamarca, Cobreloa 2, Quachipato 0